Este es un tema un poco delicado o sensible, es por ello que tal y como lo puse en el aviso anterior, si eres una persona en extremo religiosa te recomiendo que te limites a ver el video, de igual manera te invito a poner pausa y salir a ver otro contenido, pero si a pesar de eso te interesa quedarte te recomiendo que si vas a comentar lo hagas con respeto y con argumentos sólidos que puedan comprobarse tal y como yo lo haré y sobre todo sin insultos a lo tonto o palabras sin fundamento, una vez dicho esto comencemos A lo largo de mi vida viví y sigo viviendo rodeado de gente religiosa, uno se podría imaginar que estando en este tipo de ambiente lo más lógico debido a las circunstancias era que yo también fuera así Pero gracias a que desde el año 2011 comencé a navegar más a fondo en internet, pude darme cuenta de muchas cosas que aquí en mi entorno nunca iba a poder descubrir, tales como que las religiones no eran obligatorias y que había formas de pensar Ojo, formas de pensar, no religiones a las que uno podía acceder Yo personalmente no me considero una persona religiosa, pero tampoco 100% escéptica, por lo que tampoco puedo considerarme ateo Estoy más bien en una posición neutral, que muchos llaman el ser agnóstico Quisiera compartirles una frase que dice lo siguiente El sexto día Dios creó al hombre y al séptimo día el hombre le devolvió el favor Al igual que yo no puedo demostrar que Dios no existe, tampoco puedo aceptarlo Por el simple hecho de que va más allá de nuestro entendimiento Pero de una cosa sí puedo estar seguro En caso de que Dios existiera, no creo que los ateos o los que nos consideramos acanósticos Seamos juzgados por el hecho de pensar de esta manera Ya que, aunque está mal que yo lo diga, yo me considero una persona mucho más bondadosa que mucha gente religiosa Porque me he topado a gente que va de camino para su iglesia Que simplemente te ponen mala cara cuando te ven por la calle En lugar de devolver el saludo de buenas tardes Porque conozco a gente que es en un extremo religiosa Pero a pesar de esto, se la pasa hablando de la vida de los demás sin ver la suya primero Porque hasta donde yo sé, la religión ha causado más desgracias que cualquier persona ateísta o agnóstica Un claro ejemplo de ello, la Inquisición A mí, en lo personal, me encanta leer leyendas de terror de la época de la colonia Y en la mayoría de esos relatos hacen ver a los encargados de las torturas en aquella época Donde castigaban a las personas que se consideraban brujas O quienes se oponían a la iglesia de manera brutal Como personas que más bien lo hacían por quedarse con los bienes materiales De las personas que injustamente eran asesinadas Simplemente por avaricia y ambición El ser agnóstico es llevar a una postura filosófica Que simplemente dice que el conocimiento divino es algo incomprendible O que no está al alcance del hombre actualmente Y va aún más lejos de lo experimentado ya Pero la religión, en cambio, demuestra las cosas con la siguiente lógica Sin duda, la religión es un grillete en los pies de la evolución humana Y espero de corazón que dentro de un futuro no muy lejano Que probablemente me toque ver Tal vez sí, haya más personas con la mente abierta Y sobre todo, menos gente religiosa La tecnología avanza a pasos muy rápidos Y si yo, en pleno año 2011 Pude comenzar a enterarme O acercarme a esa luz que yo considero que es verdadera A esa postura que me abrió los ojos A estar dispuesto a recibir información de todas partes Y salir de esa burbuja aislante llamada religión Donde consideran que el simple hecho de vestir como uno le gusta está mal Ya que no nos tapamos el cuello O en el caso de las mujeres que no usen faldas de monja Entonces, tú también puedes liberarte de esa cárcel Que lo único que ha hecho es asustarte o meterte miedo Haz las cosas por convicción Sin esperar nada a cambio Qué lástima me da la gente que simplemente ayuda a alguien más Porque piensan que un Dios Todopoderoso los observa Y está apuntando tanto lo que hacen bien como lo que hacen mal Qué patético Este video es una secuela de mi video anterior Donde sobrevivimos al fin del mundo Una reflexión que quería compartir con ustedes Espero y les haya gustado A las personas religiosas que vieron este video Tomen esto de manera deportiva Antes de concluir con el video Chicas y chicos Quiero avisar que la narración la hago en la madrugada del 1 de octubre Una noche lluviosa y perfecta para iniciar este mes Que es considerado el mes del terror Por lo tanto, estaré subiendo videos de miedo al canal Más a menudo durante el mes de octubre Las historias de miedo van a estar muy buenas No se las pueden perder Un saludo y hasta otra Chao Más a menudo durante el mes de octubre Gracias por ver el video